Este ciclista que fue el que le ganó a Mark Cavani en este mismo sprint, esta misma etapa, y ahora se consagró nuevamente una llegada en pelotón después de una fuga que hubo de cinco ciclistas, seis ciclistas, donde estaba entre ellos el japonés, estaba el brasilero, estaba también los matanceros, así se le llama, los de la matanza, este equipo que lo dirige Walter Paez, este ciclista que ya tiene experiencia en esta competencia, fue el ganador, pero ahora como director técnico. También estaba el ciclista del CEP, Sindicato de Empleo Público de San Juan, Los Bichos Verdes, estaba también el ciclista que está compitiendo también en lo que es el equipo internacional, y vamos a decir bien, eran seis las fugas. Y sobre los últimos kilómetros, los últimos seis kilómetros, se dieron calla a un buen ritmo el pelotón hasta que se hizo una caída, esto fue a consecuencia del ritmo que traían para darle calla a los fugados y así salieron a relucir los sprinters en esta etapa, así fue. Vamos a hablar de esta etapa, la clasificación, ya tenemos la clasificación en mano, gracias a la gente que está encargada de la prensa acá en el Hotel Vista, muy organizado, están los medios de comunicación acá, con los que después de haber estado en vía Mercedes, ya están acá haciendo sus resúmenes para informar en sus respectivos medios de comunicación. Fueron los que le dieron el color a esta competencia, en una tarde hermosa, como estamos así de verano, en un balneario impecable, como para ir a visitar. Les se los recomiendo para todos los turistas que están acá en la provincia de San Luis, visiten la localidad de La Toma, el balneario municipal, un lugar para elegir, para pasar un día lindo al aire libre, mucha sombra, agua, qué lindo que es La Toma. Me gustó, capital del Mar Molonix. Vamos a presentarnos después de esta introducción con lo que se va a hablar en el programa, vamos a hablar del atletismo y del ciclismo. ¿Quién les habla? Julio Gracios Romero, acá desde el Hotel Vista de la Ciudad de San Luis, en el momento nomás estará Ramón Cabrera, y en el control de sonido está el señor Gustavo Rodríguez, una noche Gustavo, acá 5 barra 5, impecable lo que está saliendo acá en vivo. Lo estamos transmitiendo en este programa especial. Comenzamos, bueno, a desarrollar los temas ya de este programa, martes 19 de enero del 2016. Segunda etapa, ya pronto ya a lo que vamos a vivir en horas, en el día de mañana. Una etapa también que tiene su fundimento, ya vamos a decir de dónde sale para el público que quiera ir a ver la largada de esta tercera etapa. Pero sí tenemos los resultados, resultados de esta competencia. Vamos a decirlo, pero vamos primero, Gustavo, ahí si estamos preparados, listos. Bueno, le vamos a dar las buenas noches a la gente que está juiciando el programa, a Optica Moyano, en calle de Atenor Cibadavia, en la ciudad de San Luis, también en sucursal, en Paseo del Padre. Un saludo también para la gente de Luricentro San Juan, ahí en calle San Juan, entre calle Centenario y Martín de Loyola, Luricentro San Juan. El saludo también para el Aerea Grido, el Aerea Grido que nos ha acompañado todo el 2015, y ahora en esta temporada 2016, con su sucursal en calle Esteban Adaro y Justo Ará, frente al nuevo corredor vial, y ahora con su sucursal también, ahí cerquita nomás de Esteban Adaro y Justo Ará, ahí en Avenida Italia, antes de llegar al corredor vial, está la sucursal que tiene de Esteban Adaro y Justo Ará, otra sucursal más, para disfrutar los riquísimos helados gridos, con la mejor atención, horario cocido, de 10 a 12 de la noche, de 10 a 0 horas. Puedes ir a visitar el Aerea Grido, y disfrutarlo a esos ricos lados. Qué rico que es el Bananita Grido, como siempre digo, muy rico, con nuevos sabores, el súper dulce leche, todo podés encontrarlo en la Aerea Grido, justo ahora ahí se van a daros. Un saludo también para la gente de Estilo Libre, Estilo Libre, ahí en calle Colón 613, pasando calle Verano, en la ciudad de San Luis, local 2, ahí con su representante, Diego Barroso, que estuvo compitiendo este fin de semana en la toma, también con la indumentaria deportiva, Estilo Libre, todo para el ciclismo, el ciclismo ahora que está de moda acá en la provincia de San Luis, podés encontrar toda la indumentaria en los mayos, todo lo que es mayas, ciclistas, medias, también el atletismo de montaña, los trekking, y también todo lo que es para el atletismo, los pantalones cortos, todo lo que tiene Estilo Libre. Un saludo también para la gente que nos acompaña también de Avenida Automotores, Avenida Automotores, todo en limpieza, tapizados, ventas, consignas de autos, la esquina del automotor, ahí en Avenida Automotores, en calle Italia, y Ejército de los Andes, frente a lo que es la Universidad Nacional de San Luis. Un saludo también para la gente de Luzo Famía, para el amigo Sergio, Joffre y Silvia, que siempre nos acompañan, que están presentes, con la voz del atleta, este oficiante, todo, todo para lo que es el servicio de lunch, todo lo que es alquiler de manteles, vajillas, se hacen tortas, también tortas a pedidos, para cumpleaños, bautismo, Luzo Famía, eventos, también acompañándonos. El saludo para Escabecha, la gringa San Luis, también, todo hecho con manos de San Luis, este emprendimiento, de los pueblos, de lo que es el gobierno de San Luis, emprendimiento, para Escabecha, la gringa San Luis, un abrazo para, Cristian, hóngore y familia, ahí en calle San Juan, antes de llegar al Centenario. Bien, presentado, con este saludo, para los oficiantes, comenzamos con esto, que es el tour de San Luis, esta segunda etapa, fueron, una distancia, de, 181 kilómetros, 900 metros, fue de San Luis, había Mercedes, el, clasificador, final, el ganador fue, Fernando Gaviglia, que empleó un tiempo, de 4 horas, 23 minutos, 54 segundos, segundo, el Chico Maravilla, apodado, en el ciclismo, Peter Sagan, el eslovaco, campeón mundial, 2015, tercer, lugar para, Elia Viviani, el italiano, cuarto lugar, para, Edward Grosud, el quinto lugar, para, Lucas Aedo, este, sprinter, que es de la Argentina, corriendo para el equipo, Cam, el sexto lugar, para, Mauro Richese, nuestro, Mauro, el de, San Luis, de San Luis, el séptimo lugar, para, Francisco Chichi, este, atleta, experimentado, este ciclista, experimentado, en los sprinters, esto fue, un, una llegada, masiva en pelotón, con este sprinter, y este, el clasificador, en el octavo lugar, para, Jackson Love, B, el noveno lugar, para, Jacob, Marecesco, y el décimo lugar, para, Marco Canola, tenemos también, el décimo primer lugar, para, Roberto Ferrari, estamos hablando, de la tercera etapa, que se realizó, de San Luis, había Mercedes, 181 kilómetros, el puesto 12, para Alexis, Bulli-Moss, el décimo tercer lugar, para, Miguel Brian, el décimo, cuarto lugar, para, Robert, y el décimo quinto lugar, para Leonardo, Duque, los, los, ciclistas, que fueron clasificados, después de esta, tercera, etapa, bueno, vamos a decir también, que esta huelga, tiene, lo que es, las metas de montañas, metas de sprinter, la su 23, también, bueno, en la su 23, va Fernando Gaviria, este ciclista, colombiano, el segundo lugar, para Rodrigo Contreras, el tercer lugar, para Miguel López, de la Astana, el cuarto lugar, Males, Mourich, del Lampard, y el quinto lugar, para, Brian Sánchez, esta es la, la general sub 23, vamos con las metas de sprinter, el primer lugar, para, Juan Ignacio Curuché, después de esta etapa, esta etapa, esta etapa heroica, para Juan Ignacio Curuché, el Nacho, que, fue, de una fuga, con cinco ciclistas más, varios kilómetros, y faltando cinco kilómetros, le dieron caza, todo el pelotón, y bueno, fue, este, final, a puro sprint, a pura emoción, a pura adrenalina, generalmente de sprint, entonces, repetimos, primer lugar, para Juan Ignacio Curuché, el segundo, para Ariel Sibori, el matancero, matancero, este equipo de la matanza, de la provincia de Buenos Aires, con su director técnico, Walter Pérez, el tercer lugar, para Emiliano Garra, y Barra, el sanjuanino, el del CET, Sindicato de Empleo Público, los bichos verdes de San Juan, tenemos también, las metas de montañas, cómo quedó la meta de montaña, después de esta, tercera, etapa, el primer lugar, fue para, es para Ariel Sibori, el matancero, el segundo lugar, para Emiliano Garra, y el tercer lugar, para Ismael Muño, cómo quedaron los equipos, después de esta, tercera etapa, el primer lugar, lo lidera, nuestro equipo, el Team San Luis, el San Luis Continental, el segundo lugar, para el United, el tercer lugar, para Holovs, Quistadel, el cuarto lugar, para el Eti Kistef, y el quinto lugar, para la selección de México, estos son los, cinco, equipos, bien posicionados, en equipos, por etapa, vamos a, a ver cómo, cómo quedó, lo que es la, general individual, después de esta, tercera etapa, que va liderando esta vuelta, Fernando Gaviglia, con cuatro horas, cuarenta y siete minutos, treinta y siete segundos, segundo, Maximiliano Richese, el que fue ganador, en la etapa de ayer, en la crono, por equipos, el tercer lugar, para Rodrigo Contreras, el cuarto lugar, para Lucas Kizionovsky, el quinto lugar, para Dyer Quintana, el hermano de Nairo, del equipo Movistar, el sexto lugar, para Adriano Malori, del Movistar también, el séptimo lugar, para Nairo Quintana, este candidato, va a quedarse con la vuelta, del Movistar, el octavo lugar, para Max Soler, el noveno lugar, para el Dani Moreno, del Movistar, el décimo lugar, para Peter Sagan, el Chico Maravilla, acá, en el top ten, del, clasificador general, individual, llevada a dos etapas, mucha gente, acá del ciclismo, lo vimos también, al director técnico, del, San Luis, el equipo continental, de San Luis, hablamos de Ramón Sánchez, ya vamos a tener, la palabra de Ramón, para ver, cómo está, este equipo, para lo que va a ser mañana, las estrategias de carrera, con un, Mauro Sichese, que se ubicó, acá en este sprint, Mauro Sichese, entró en el sexto lugar, en este, en esta etapa, del día de hoy, el San Luis, somos todos, ahí prendido, prendido, con el Ema Guevara, con Sergio Bodoy, con el flaco, Alfredo Lucero, con Juliano Minis, la SU-23, y con José Moyano, son el equipo, que nos están representando, en este San Luis, somos todos, antes de, de continuar, con todo lo que tiene que ver, en las etapas, que se vienen, tenemos, que informar, todo lo que, sucedió, este fin de semana, este fin de semana, con lo que fue, una edición más, de la Maratón Marmolonic, donde fue, con un circuito nuevo, se salió del 10 kilómetros, que venía haciéndolo, en otras ediciones, una distancia de 10 kilómetros, que, muchos la corren, para poder, bajar su tiempo, tener, como base, el 10 kilómetros, un paso, para hacer un 21 kilómetros, bueno, esta edición, tuvo los 7 kilómetros, fue por el circuito, que se disputa ahí, por, se disputó, por lo que fue, el balneario municipal, este balneario, que está, donde está, la Toma Vieja, se le llama, la Toma Vieja, esta localidad, que tiene la provincia de San Luis, muy, pintoresca, estuvo, bueno, con una salida, hacia, lo que era, la parte, yendo a la, al centro, de la Toma, se tomó un kilómetro, se hizo un retome, y se volvió a pasar, por lo que era la puerta, de lo que es, el balneario, y así, en busca, de lo que era, la parte de, el embalse, el embalse, el río de Cesario, eso fue lo que, llevó, bueno, que en, en esa subida, bueno, los, los atletas, sintieron un poco, esa subida, curvas y contracurvas, hasta que llegaron, bueno, al puente del embalse, donde ahí, había que girar, y regresar nuevamente, pasar por el balneario, ir, hacia lo que es el, se tome a un kilómetro, regresar, y al final, ahí, la entrada del balneario, ¿quién fueron los atletas? El ganador, el ganador fue, Pedro José Barroso, fue el, el ganador, que abrió, esta temporada, 2016, de competencia, en la provincia de San Luis, un conocido nuestro, un brillante ganador, lo vamos a llamar así, porque, eh, hizo una buena carrera, de estrategia, dejó, bueno, que, marcara el ritmo, Walter, pero Walter, no soportó el ritmo, y cuando Walter, quedó sin fuerza, se mató, Pedro Barroso, y bueno, así fue que, se quedó con el triunfo, segundo lugar, fue para Walter Páez, el atleta de acá, de la ciudad de San Luis, tercer lugar, fue para, José Antonio Barroso, la libre, justo ahora, apodada así, en el atletismo, el cuarto lugar, fue para, el atleta local, el atleta de la localidad, de la toma, hablamos de Manuel Flores, y el quinto lugar, fue para, el volcanero, el bochita, para nosotros, para la jerga del atletismo, el apodado bochita, hablamos de Leandro Fernández, hijos del de Aplis, Agrupación Pista Libre de San Luis, los cinco, de esta edición, de la toma, en damas, en las damas, la ganadora, fue Pilar Fechari, de la Universidad Nacional, de San Luis, ganó cómodamente, vamos a decirlo así, entre un tiempo, 29 minutos, 0,3 segundos, en estos siete kilómetros, el segundo lugar, fue para, la juvenil, hablamos de Lucía Olguín, de la agrupación, Samuel Cabrera, el tercer lugar, fue para María Laura Muñoz Gallo, cuarto lugar, fue para María Isabel de la Delicia, la Xoli, de la Universidad Nacional de San Luis, y el quinto lugar, para Julio Frías, la del Parque Cuarto Centenario, en categorías especiales, hablamos de, de los atletas especiales, Daniel Correa, volvió al triunfo, después de una lesión, que lo, lo lleva en la rodilla, el cuarto lugar, el segundo lugar, fue para Matías Miranda, y en damas, Beatriz Pereira, fue la ganadora, hicieron los siete kilómetros, hubo caminata también, participó mucha gente, muchas damas, participando en esta caminata, y lo que fue, la carrera para los chicos, una carrera, de, 100 metros, 70 metros, bueno, fue lo que dejó, esta edición, con, con un ganador, bueno, que está, a un buen nivel competitivo, como Pedro Barroso, lo felicitamos a Pedro, porque pudimos hacer el relato, tuvo la radio FMGPU, haciendo, el relato de la competencia, y pudimos ver, una gran competencia, así como lo hicieron, los 100 atletas, porque pudimos ver, que finalizaron todos, todos finalizaron, todos contentos, este es el fin, que todos terminen bien, hay que hacer actividad física, gente, hay que, tener, vacaciones, por supuesto, pero siempre, tener el tiempito, para salir hacia la parte, de runner, para salir a trotar, caminar, y cuando hay competencia, sumarse, y no, no tirarse, a lo que es, al descanso, ya, en demasía, y que después, bueno, cuesta, cuesta, bajar esos filitos, bajar, ponerse en forma, la pretemporada, que es lo que, estamos acá, en lo que es, en la provincia de San Luis, estamos rodeados, de mucha gente, acá en el Hotel Vista, ya vamos a tener notas, notas con, los protagonistas, vamos a empezar a preguntar, vamos a ver si, la palabra, de los protagonistas, están los, ciclistas, y están los, a ver si tenemos la palabra, vamos a llamar ahí, al ciclista, a ver si, lo vamos, lo vamos a saludar, acá a un, a un ciclista, está, en el Hotel Vista, acá, después de la competencia, eh, buenas noches, habla español, si, el equipo, Protein 5, eh, después de finalizar, los 181 kilómetros, bueno, después del baño, y ahora las piernas, un poco más relajadas, el cuerpo más relajado, presentación, nombre, y, por supuesto, otra vez el equipo. Sí, bueno, soy Pachi Vila, director de, de 5. Bien, ¿cómo vio el equipo 5, ahora en esta, etapa en pelotón? Bueno, primera etapa en línea, de, de la carrera, y, y del año para nosotros, después de la contrabajo, por equipos de ayer, y, un día de muchísimo calor, donde, bueno, eh, hemos conseguido llegar al sprint, con Piter, y hacer segundo, la vida, la verdad es que ha hecho, una super bolata, y no había mucho que hacer, ¿no? Pero bueno, estábamos ahí bien, ha hecho un buen trabajo, cuando había los abanicos, éramos de los pocos equipos, que teníamos los seis corredores, en el grupo delantero, y, bueno, me había pasado con buena nota. Y, hay que trabajar mucho, como técnico, cuando el día se presenta así, con mucho calor, que, que los atletas, los ciclistas se hidraten, tengan, por supuesto, bueno, el, el abastecimiento correspondiente, cuando empieza la zona, abastecimiento. Sí, bueno, el trabajo del director, y de todo el equipo técnico, que está, que trabaja con, conmigo, pues es, es largo, ¿no? Las vueltas son, tienen muchas exigencias, el ciclismo de alta competición, a veces exige, mayor preparación técnica, y, y bueno, pues nos levantamos, a las siete de la mañana, son las nueve y media, y todavía no hemos acabado, ¿no? Entonces, así, es un trabajo que te tiene que gustar, para poder hacerlo. Bien, fue una etapa llana, los ciclistas del equipo, fueron, hasta el final, pudieron hacer el sprint. Sí, sí, bueno, pues tenemos un equipo que es la mitad, escaladores, la mitad, digamos, gente que va bien en llano, y de sprinters, Truesov, Furnar y Sagan, son, y Peter Sagan, son nuestros, hombres para el llano, y Jesper Hansen, Rafa Maica, y Pabel Poyange, pues los tres correres de montaña. Han llegado prácticamente todos adelante, respecto a Jesper, que ha cedido unos segundos, en los últimos kilómetros, pero bueno, todo bien. Peter Sagan, segundo en esta etapa, en el día de hoy, que eso lo da, como, digamos, candidato, confianza para él, por supuesto, porque Fernando Gaviria, es un sprint, que fue que le ganó, en la misma etapa del año pasado, a Mark Cavani, y ahora a Peter Sagan, está ganándole a grandes ciclistas, un joven que se las trae. Sí, bueno, y el año pasado, la verdad es que, nos he investigado aquí, bueno, aquí subimos a Gaviria, y este año, pues se ha confirmado, es uno de los sprinters, con mayor proyección mundial, lo demostró en la pista, lo está demostrando en la carretera, pues ganando a grandes hombres, ¿no? Peter, pues no es un sprinter, puro, pero bueno, campeón del mundo, y ganar relevo siempre es difícil. Campeón del mundo del año 2015, en pelotón, fue el, en chuta. Sí, bueno, el campeón, ganó el mundial en ritmo, en Estados Unidos, y una carrera, bastante dura, y bueno, con una acción a falta de tres kilómetros a meta, pues consiguió llegar solo. Luce el mayor de lo que es ser campeón mundial, cuando lo hizo la presentación en equipo, orgulloso de lucir esa casaca como campeón mundial, como lo hizo también en la edición pasada, lo hizo Mark Cavani, también venía luciendo ese mayor. ¿Cómo está ahora Peter Sagan en su estado físico? Bueno, todavía estamos lejos de los objetivos principales del año, que son como siempre las clásicas del norte, bueno, especialmente pues, Final San Remo, Tierra Noviático, y luego ya pues, Paris Roubaix y Tour de Flandes, y bueno, todavía estamos lejos, pero está en buen estado de forma, todavía, pues sobre todo lo que le falta es ritmo de competición, y para eso, pues el Tour de San Luis es ideal, ¿no? Buenas carteras, etapas más o menos asequibles, sin demasiada dureza, y bueno, estamos construyendo la forma para, esperemos que aquí en San Luis empiece un año de mucho, de muchos éxitos, y que estemos capaces que desde aquí, pues, de ir acumulando los kilómetros de competición, que nos hace falta para, para poder optar a las grandes victorias, en las grandes clásicas internacionales. Y la modalidad nueva que tuvo este Tour, fue la primera etapa en equipo, ¿se sorprendieron, esperaban ese resultado estar dentro de los cinco, en esa etapa? Sí, bueno, la verdad es que esperábamos estar más arriba, incluso, ¿no? Tuvimos algún fallo a nivel técnico, y, y bueno, fuertos, ahora, el tiempo habría sido mejor, a lo mejor, pues, estarnos diez segundos menos, por debajo de donde estuvimos, a la altura, más o menos, de Movistar, pero bueno, fue la primera competición del año, y tampoco se puede dar más vueltas. Bien, hay equipos fuertes, ¿no?, en esta vuelta, que puede, son competitivos. Sí, claro, está claro que hay equipos del primer nivel mundial, y con buenos corredores, con gente de aquí, del continente americano, que tiene muchas ganas de hacerlo bien también, con lo cual, el nivel es muy alto. Bien, ¿se siente cómodo, Peter Sagan, acá lo vemos la vez que ha venido, que se siente entre casa, muchos amigos acá, que ya lo conocen, lo abrazan, porque ya está en varias ediciones, ¿cómo está el anímicamente? Bien, Peter, está bien, estamos empezando, como te decía, estamos empezando el año, estamos empezando una nueva temporada, el invierno ha ido bien, y bueno, pues este momento, relajado y con tranquilidad, para afrontar los meses más duros del año. El equipo de ciclismo, nosotros somos un programa de atletismo, hacemos atletismo, pero estamos cubriendo el tour, acá de ciclismo, un evento trascendental, acá en el país. El ciclismo tiene pretemporada, los ciclistas, para afrontar la temporada, como hacer lo que es el Tour de Francia, 21 días, todo lo que es esas vueltas grandes, hacen la pretemporada, ¿a qué nivel? Bueno, normalmente la temporada ciclista acaba hasta el mes de octubre, y el mes de noviembre suele ser un mes de, más o menos, de descanso, desde mediados de octubre, hasta mediados de noviembre, suele ser un poco el mes que los ciclistas descansan más, y luego a mediados de noviembre se empieza la pretemporada, que dura generalmente, pues, la mitad de noviembre, todo diciembre, y los primeros días de enero, ¿no? Son unos dos meses de pretemporada, luego en el mes de enero, pues, suele haber una competición de un nivel, pues, bueno, realmente la competición es importante, pero, bueno, es parte del entrenamiento, y luego a partir de febrero ya, pues, empezamos a competir más en serio, ¿no? Con las primeras carreras ya más importantes, y la gente de las clásicas, pues, fundamentalmente tiene su pico de forma en marzo-abril, luego, pues, bueno, en el caso de, pues, de Pizzer o Botmar, que son gente de Clásicómanas, pues, suelen descansar, para luego empezar el tour en julio otra vez. Bueno, el equipo ProTip, Tinkoff, por supuesto, una pregunta obvia, le gustaría ganar el tour, ¿ustedes vienen a quedarse con este tour? Bueno, somos uno de los mejores equipos del mundo, y, por ello, pues, tenemos corredores que tienen mucho nivel, Rafa Maica hizo tercero en la Vuelta a España el año pasado, pero todavía está muy lejos de su punto de forma, ¿no? Y aquí hay gente que, bueno, que aquí en Sudamérica, pues, están en su momento más álgido, con lo cual, pues, intentaremos estar lo más arriba posible, pero ganar va a ser muy difícil. Bien, como técnico del equipo, de un gran equipo, ¿cómo ve usted la organización de esta vuelta, este décimo tour, acá en San Luis? Es una vuelta organizada perfectamente, con todo lo que nos hace falta a los equipos para rendir al mejor nivel, con lo cual, a la altura de cualquier carrera europea o de otra parte del mundo, con lo cual, una carrera especialmente organizada. ¿Qué es el equipo ahora en este momento? Pues bueno, ahora algunos corredores, los últimos están acabando con el masaje, y otros están ya cenando antes de ir a la cama. Etapa dura, pues, 181 kilómetros, la más larga de lo que es en distancia, de lo que es esta etapa, siete etapas acá en la provincia, y por supuesto ya tienen ustedes sus escaladores, que se viene lo que es la etapa de Merlo, la etapa reina que se le llama, que es la sexta etapa, y una etapa que se va a hacer a se ver, lo que fue el año pasado, en vez de subir al mirador de acá a la punta, es bajada. ¿Cómo se baja cuando es muy empinado la etapa del mirador? Hombre, pues bueno, los corredores ya están, bueno, técnicamente, a la altura de cualquier bajada, a nivel de material también, pues bueno, las opciones, pero bueno, hay que tener en cuenta que estos corredores son corredores profesionales, y saben muy bien lo importante de lo que tienen que hacer, han tenido una experiencia y una preparación técnica durante muchos años, y bueno, ellos saben mejor que nadie cómo hay que hacerlo. Un ciclista profesional, ¿a cuánto kilómetro por hora baja puede llegar a levantar en una bajada, así como es la del mirador? Pues a la del mirador no le conozco, y no lo conozco, pero por propia experiencia le puedo decir que yo en un tour de Francia llegué a alcanzar 112 kilómetros por hora. ¿Cuánto? 112. 112 kilómetros, con el freno ahí. Sí, pero bueno, hay bajadas en algunos kilómetros, son realmente propicias para eso, y los alfes pues generalmente son muy buenas para eso, no sé, pero bueno, sin más, no hay, no hay, es parte de un trabajo y no hay mucho misterio. y ahí es donde se puede hacer la diferencia con la experiencia en una bajada donde ciclistas profesionales como el Pro Team 5 pueden hacer diferencia y bueno, definida de la bajada ya tienen unos 20 kilómetros que es el final en el Cabildo, acá en la ciudad de la punta. Sí, bueno, la verdad es que no lo conozco bien, hemos ido a verlo todo bien y espero poder ir los siguientes días, no lo conozco, pero bueno, esperamos estar preparados para poder luchar por la victoria. Bien, muy amable, por supuesto va a estar con el equipo, ya va a cenar, ¿le gusta San Luis? Sí, muy bonito, vine como corredor en 2011, estuve aquí, y ahora vuelto como técnico y sí, está muy bien, para nosotros es una carrera muy bonita y la ciudad es muy bonita, Argentina, la vez que lo puedo conozco, pues es muy linda y me gusta mucho. Muchas gracias por visitar San Luis y dar el espectáculo, así que suerte. Sí, más gracias a vosotros. Bien, director del equipo del Pro Team 5, acá en los micrófonos de la radio FMG, puro 103.7. Gustavo, si estamos ahí en el estudio, preparamos una tanda comercial para así desglosar el material que tenemos acá, mucho material de atletismo, de ciclismo. Está también gente del atletismo, se ha acercado, Matías Miranda, estaba por ahí, Matías, ya le vamos a hacer una pregunta a Matías Miranda, estuvo participando en la toma, que nos cuente lo vivido ahí en la toma, en ese circuito lindo y tenemos más información del atletismo, no se vean de la sintonía porque tenemos una agenda repleta, mes de febrero, principios de marzo, acá en la provincia de San Luis y en Córdoba. No se vean de la sintonía, ya regresamos desde el Hotel Vista, programa especial, la voz del atleta acá en la provincia de San Luis. Potencia tu estilo en Estilo Libre, natación, trekking, alta montaña, ciclismo, línea completa de neopren, ropa de esquí, línea de zapatillas, Sauconi, Estilo Libre, Colón 613, local 2. San Luis CTV comunica a sus abonados y público en general que ya se encuentra en vigencia el nuevo horario corrido de atención al público en su oficina comercial ubicada en Maipú 736, siendo el mismo de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Porque somos el cable, brindamos más y mejor servicio a nuestros abonados. Vos nos estabas esperando y Rivadavia se estaba preparando con todo para este 2016. Rivadavia vuelve este verano a ser tu encuentro de todos los días. La actualidad, la política, el deporte, el entretenimiento, la mejor música, todas las transmisiones de River Boca con móviles exclusivos recorriendo todo el país y por supuesto con el profesionalismo de siempre. El estilo único de Mauro Viale, la alegría y la buena onda de Fernando Mangini, la pasión de Lito Costa Febre y Roberto Leto, nuestro histórico campeones de la mano de Carlos Alberto Leñani. La diversión del gran conductor Ricardo Guasardi desde Mar del Plata, la más premiada Rosario Lufrano y un clásico como La Oral Deportiva con Néstor Sentra y Coco Casares. Los comentarios exclusivos de Luis Islas hacen que en este verano 2016 Rivadavia siga estando siempre de tu lado. Radio Rivadavia, eternamente grande. Optica Moyano en sus dos sucursales. Peatonal Rivadavia 648, teléfono 442-1356 y Paseo del Padre Artigas 844 Optica Moyano Escabeches La Gringa San Luis Escabeches de pollo, berenjenas, bizcacha, jabalí, lengua a la vinagreta, picles en vinagre, aceitunas rellenas, también mermeladas caseras y miel pura. Envíos a domicilio San Juan 2360 antes de Avenida Centenario Teléfono 2664-570599 o 2664-482747 Consulte Precios por Mayor. Y la de la de la Lido, sucursal Calle Esteban Adaro y Justo Arag frente al nuevo corredor vial Eva Perón. En la esquina de Velado ya tiene nueva dirección. Calle Esteban Adaro y Justo Arag frente al corredor vial Eva Perón. Eniví, saborear el mejor encenado con la mejor atención en horario corrido a partir de las 10.30 horas hasta las 0.30 horas. Próximamente, servicio de delivery. En la de la Lido, Esteban Adaro y Justo Arag Lugricentro San Juan Cambio de aceite, filtros, trabajamos con todas las marcas. Repuestos de electricidad y cables de embriague. Atendemos para su comodidad de lunes a sábados y domingos por la mañana. Lo esperamos en San Juan 2250 entre Martín de los Jolie y Centenario. Pida su turno para cambio de aceite al 2664-430902. Lugricentro San Juan Lugricentro San Juan Avenida Automotores. Acá está tu auto. Italia y Ejército de los Andes. Luzofamilia Eventos. Alquiler de vajillas. Mantenería. Mesas dulces. Tortas de cumpleaños. Todo para tu evento. Comunicate al 266-401-1753. Fin espacios publicitarios. Continuamos con GPU FM desde la ciudad de San Luis República Argentina al mundo. Seguimos desde acá del Hotel Vista en esta noche linda, hermosa, de verano. Mucho calor después de esta etapa de 180... Después de los 181 kilómetros que ha estado acá en la etapa 2 de la décimo Tour de San Luis ya los ciclistas están cenando acá en este hotel, Hotel Cuatro Estrellas. Están los mejores equipos del Tour, están acá en este hotel de la ciudad de San Luis y seguramente van a pasar las figuras por acá por este micrófono de la Radio FMGPU 103.7 transmitiendo en este programa especial del Tour acreditado para este Tour la Radio FMGPU como ha sido en las otras ediciones cubriendo un evento deportivo a nivel nacional e internacional como es este décimo Tour de ciclismo acá en la provincia de San Luis. Lo dijo el señor gobernador Alberto Fabríguez ya en lo que fue la presentación del Tour dice acá vamos a tener el Tour 11, el 12, el 13, 14, 15, por supuesto van a tratar de que se privatice la mitad del Tour para que el gasto no sea mayor para lo que es el gobierno de la provincia de San Luis. Así que próximo Tour el décimo primer Tour el año 2017 va a estar acá en la provincia de San Luis y lo dijo el señor gobernador Alberto Fabríguez ya en esta presentación. Hablamos de la presentación que estuvimos presentes ahí en ese el día domingo cuando en la presentación se presentó el biker el biker este ciclista italiano que hacía de las subias en la bici de ruta una bici la que corren los ciclistas hacía maniobras el aplauso que recibió este ciclista que tiene record guine por todos los record que hace subiendo a edificios hemos visto en los videos de YouTube que acá ha subido lo que es la pirámide del caso de gobierno en Terrasa del Portesuelo recién estuvo acá me saludó dice voy a a pegarme un baño y vamos a ver si tenemos damos la nota acá para la voz del atleta este italiano que nos va a contar sobre su paso acá en esta provincia de San Luis con este décimo tour de ciclismo un un biker que es de de lujo tenerlo acá en la provincia de San Luis habíamos dicho que nos visitaba Matías Mironda estuvo participando ahí en lo que fue esta 32 edición de la maratón Marmolonic fue protagonista en lo que fue la los 7 kilómetros él está participando bueno del 2015 en la categoría especial y bueno le pone color a las competencias que vamos a saludar buenas noches Matías ¿cómo estamos? buenas noches Horacio buenas noches a la audiencia y acá estamos bien entrenando el entrenamiento bien bien ha participado el fin de semana y le gustó el circuito de la toma sí como todo fue duro pero lindo me gustó esa carrera bien Matías ¿cómo cómo ve usted coger a Can San Luis en la categoría especial? ¿te gustaría que hubieran más atletas especiales o cree usted que no no se animan a coger usted empezó a coger en la categoría convencional y un día Ramón Cabrera a su entrenador le dice coger en la categoría especial y bueno usted no se sintió mal al contrario usted reconoce que tiene que estar en esa categoría ¿te gustaría que hubiesen más atletas en esa categoría? sí porque me gustaría que esa categoría fuera mucho más competitiva así puede mostrar cada uno su nivel y para eso necesitamos más atletas de esa categoría bien ¿cuál es su problema que tiene para participar en esa categoría usted Matías? bueno yo tengo un problema cerebral que es como un que afecta a todos los sentidos puedo estar en disminuidos visuales puedo estar en interactuales porque tengo todos esos problemas y qué bien que le hace hacer deporte ¿no? poder todos esos problemas que usted tiene poder disminuirlo porque esto hace que la actividad la actividad física en sí así que bueno la salud en un segundo plano en decir bueno yo estoy mejor que el vecino que no hace nada así es y bueno a todo el mundo le serviría hacer deporte hacer alguna actividad física y yo lo hago porque me gusta y además me hace bien bueno en general lo haría bien esta es una invitación para que todo el mundo salga a hacer deportes en alguna actividad física bien Matías Miranda para el que no lo conoce es un físico delgado él hace deporte siempre lo hizo primero juega al fútbol ahora bueno hace el atletismo y y estudia también Matías bueno ¿qué se viene ahora en este 2016? y bueno trataremos de hacer todas las calleras cortas y tengo previsto hacer dos medias maratones la la primera en la provincia de la Pampa a Pampa Travisa y después en septiembre la media maratón de la República Argentina en Buenos Aires bien eh Matías teniendo objetivo hay entrenamiento teniendo entrenamiento se ahí nos saluda Goga Sandoval esta periodista que está transmitiendo el tour bueno Matías usted está contento ¿no? estar en una agrupación después de ir a las competencias encontrarse con amigos que ha cosechado en el deporte cuéntanos así es estoy contento porque lo demuestro en cada entrenamiento no faltando a las competencias si faltan alguna es por un problema físico por algún problema no no porque quiero bueno Matías ¿cómo lo ve a Aldani Cosea el atleta a vencer en su categoría? y bueno sí somos los únicos dos de la categoría y sí hace mucho que ya Cosea en su categoría tiene mucha más experiencia por eso anda delante mío pero no me saco mucho bien siempre lo acompaña a su familia su mamá una motivación eso ¿no? sí le llevo a mi mamá le invito a la carrera para que salga como yo siempre viajo con este deporte viajamos y por eso la llevo para que conozca me acompañe para sacarla afuera bien Matías bueno muchas gracias por venir en este programa especial acá en el hotel Vista de buses de hoteles 4 estrellas acá acá está cómodo me imagino sí está muy lindo lugar digamos que está lindo lo veo muy lindo porque a este hotel no lo conocía bueno no conocía el hotel y bueno hay que decir sí un programa especial acá gentileza de la gente del hotel Vista que en su excepción bueno nos atienden como los mejores esto hace bueno a que uno difunde el deporte la actividad física y no está haciendo nada malo sino invitando a gente a que se sume a hacer deporte yo creo que los medios de comunicación son los encargados de que si hay una competencia difundirla y así sumarse a que estén acá en lo que es esta esto que es hacer deporte ya se viene se viene en momentos ya está cerca de nosotros Joga Sandoval la la relatora del del Tour de Francia que está acá en la provincia de San Luis buenos informes a ver lo vamos a saludar acá el flaco a ver a Alfredo a ver dele el lugar Matías por favor estamos saliendo en vivo Alfredo del equipo San Luis el equipo continental lo vamos a saludar a Alfredo buenas noches este programa la voz del atleta estamos en un programa especial es de atletismo pero estamos cubriendo el ciclismo un ganador ya de lo que fue este tour en el 2008 y bueno acá presente como protagonista tenemos ahí la clasificación oficial ahí el flaco está observando ahí la clasificación bueno Alfredo felicitaciones primeramente por estar en este tour está con grandes ciclistas de todo el mundo y estar bueno presente una vez más como un candidato también de haberse quedado ya con una edición porque no otra bueno buenas noches bueno buenas noches a todos ustedes y bueno y a toda la audiencia de San Luis que está con ustedes con nosotros y sí muy ansioso venimos haciendo un trabajo bastante bueno y hoy ganamos por equipo la etapa centramos un sexto puesto tenemos un cuarto en la General So 23 y bueno estamos muy cerca ahí todavía no está nada decidido yo pienso que mañana ya se va a empezar a cambiar la historia y se va a empezar a decidir muchas cosas ¿no? Bien le cuento a la audiencia mientras el flaco mira la clasificación ahí nos va a saludar Goga acá bueno acá va de inmediato la voz de la voz del de la torta de acá del ciclismo solamente buenas noches va apurada lo que es el programa que tiene que hacer el canal 13 buenas noches y bienvenido a San Luis nuevamente gracias si es una pena pero anda uno persiguiendo a los ciclistas en la cena y me está esperando el hombre para ir al estudio pero bueno pues una jornada bonita para el ciclismo latinoamericano porque bueno se sigue confirmando el crecimiento de Fernando Gaviria y pues de alguna manera le pone el tono a que esta carrera tiene sus lógicas pero también podemos tener una que otra sorpresa las caídas fueron parte también de la jornada por ahí algunos perdieron su oportunidad Pablo Mudarra en el sprinter del equipo de Costa Rica yo tenía fe de que se pudiera meter entre los 10 primeros pero se cayó bueno así son las cosas candidatos como Fernando Gaviria y Peter Sagan bueno fue así si Peter es lógico que bueno va a medir mucho también cualquier tipo de riesgo porque lo suyo viene hasta abril en las clásicas pero bueno si tiene piernas y encuentra carril pues ahí lo vimos lo mismo que Elia Viviane que también está con camino a los Juegos Olímpicos pero yo creo que la gente está esperando ver a los protagonistas y hoy se cumple muchas gracias Goga a mí me gusta Chile Goga claro no así es como se debe decir en confianza y bueno pues espero que también el pelotón de Argentina siga poniendo la cara hoy estuvieron en fuga así que hay que apoyar la causa para mañana la última un candidato para mañana para la etapa el tour el tour perdón el ganador del tour bueno pues yo creo que hay algunos equipos que ya quedaron como acomodados después de la contrarreloj por equipos pero como todavía quedan etapas de montaña que pueden ser otra vez diferencias yo pensaría en puede ser que que me me vaya muy lejos pero vamos a ver si Rodolfo Torres responde del equipo Androni y bueno pues yo también confío en que en que San Luis Somos Todos haga mucho porque bueno vienen con ritmo de carrera y ojalá que que sea no solamente la exhibición de todos los días porque siempre nos dan algo de que hablar sino que también se pueda acomodar Josué o Sergio que han que han venido preparando las piernas para la general en el programa que sale ahora en Canal 13 se sumen a que hora es este programa para que la gente lo invitación si gracias a las 11 de la noche todos los días por Canal 13 San Luis que también se puede ver online y bueno estamos ahí con entrevistas y con toda la imagen del día y las reacciones y lo que viene mañana le habíamos dicho una vez que nosotros hacemos atletismo el programa del atletismo y ya estamos corriendo el ciclismo como ve los Juegos Olímpicos en el atletismo va a ir muchos atletas a competir acá en Brasil ¿cómo ves el atletismo? No, bueno pues desafortunadamente las últimas noticias que hemos recibido de todo el problema de malos manejos administrativos que ha tenido la Federación Internacional les encanta la verdad bastante uno pensaría que ese tipo de conceptos que tenemos como de deporte amateur o de profesionalismo pero tratando de cuidar ciertas formas no se ha podido guardar del todo en uno de los eventos más importantes de los Juegos Olímpicos yo quería pensar que ese tipo de deportes estaban muy lejos del fútbol pero a veces no a veces las cosas son un poco duras pues de analizar en ese sentido de compra y venta de influencias pero bueno esperemos que tengamos otra vez uno que otro récord por ahí yo siempre espero en los eventos de fondo que es donde nos va bien a nosotros como latinoamericanos ojalá se pueda dar así será gracias bueno hasta luego gracias Goga Sandoval simpática la relatora del Tour de Francia ahora está relatando un lujo la décima edición del Tour de Ciclismo en la provincia de San Luis con los grandes equipos una voz que sabe mucho que nos cuenta bueno del atletismo el problema dirigencial que ella ve que hay en esto que es el atletismo mundial bueno del punto de vista de ella que es una seguidora de los deportes del ciclismo y también en otra oportunidad hace una nota nos dijo que sabe mucho de lo que es el atletismo que ella cuando fue chica practicaba este deporte del atletismo y también bueno pudo estudiar mucho sobre lo que es los distintos deportistas de atletismo y así poder hablar tener fundamento Joga Sandoval un lujo él la ha tenido acá en los micrófonos de la voz del atleta acá en este programa especial el programa del atletismo cubriendo el ciclismo esto que trasciende fronteras trasciende lo que es continentes porque están equipos como lo estuvo recién el protein del team donde está Peter Sagan el eslovaco acá en Tiezas de San Luis qué lujo tenerlo cómo no hacer el décimo primer tour si tenemos las mejores figuras del ciclismo mundial invitamos invitamos a todos para que vayamos a lo que es la tercera etapa atención que bueno vamos a informar lo que se viene para el día mañana vamos a informar bueno que la etapa de mañana tenemos una etapa que va a comenzar en horario del mediodía acá tenemos lo que es la tercera etapa vamos a decir bien todo lo que es la parte por donde va a pasar para que la gente pueda ir a verlo es la etapa potreo lo fune la punta el cabildo esta etapa es la clásica que se hacía de lo que era al finalizar en el mirador esto va a ser a la inversa cuando larguen de potreo los funes se va a subir en forma inversa lo que es la que hicieron las chicas que se subió por la parte de potrero curvas y contracurvas en subida y luego la bajada la bajada del mirador en busca de lo que es la punta el cabildo una etapa muy bonita para allá verlo así que invitamos a todos que el mundo se entere que San Luis es pasión de multitud en el ciclismo invitamos a todos queremos que el deporte el ciclismo se difunda la actividad física vayamos apoyemos si hace calor llevemos la sombría acá está Gabriel Coluchado Gabriel lo vamos a molestar estamos saliendo en vivo uno de presidente de lo que es el ciclismo un saludo buenas noches buenas noches un gusto saludarlos bueno que vuelta esta con grandes figuras como está la organización como nos tiene acostumbrados San Luis realmente año tras año se supera no podía ser menos en una décima edición donde nuevamente está Alberto Rodríguez que es el mentor el padre de esta carrera ya que me consta que personalmente fue quien gestionó la primera edición y hoy estaba celebrando la décima parece mentira pero bueno es una realidad ¿está de acuerdo Gabriel que la edición 11 se debería privatizar un poco para que comparta lo que es el gobierno de la provincia y lo que es algunas sponsors para que se lleve esta décima primera de vuelta la décima segunda y así sí sin dudas así sucede en muchas partes del mundo no diré la totalidad pero la mayor parte del mundo son combinaciones principalmente los ministerios de deportes y turismo ya que el ciclismo es un deporte que tiene una combinación muy especial con el turismo por lo que difunde pero el apoyo privado está presente siempre y es importante porque no es solo el aporte que haga el privado económicamente al evento sino lo que invierte en desarrollar la imagen de lo que está promoviendo tú tenés a Coca-Cola acá y Coca-Cola va a invertir después en que el tour se vea en todos lados y así pasará con las gaseosas con las tarjetas de crédito y con lo que corresponda así es en las grandes vueltas me imagino exacto así es en las grandes vueltas así que bueno en buena hora que se inicie una gestión de una combinación de lo privado con lo público ¿cómo salió la etapa esa novedosa acá en la provincia de San Luis como fue la primera etapa en equipo así bueno ¿se llevó con total normalidad? Sí, excelente creo que fue una experiencia positiva muy espectacular mucha gente apostaba a lo largo de la ruta esperando la carrera así que creo que creo que es una linda forma de arrancar un tour presentando a todos los equipos ¿en cargo en lo que es el ciclismo? ¿presidente? Sí, estoy presidente de la unión ciclista argentina bien éxito en su gestión y bueno mucha suerte en lo que queda del tour gracias en nombre de Gabriel Cuchó tiene la sabla y de la gente del ciclismo argentino gracias a San Luis gracias al pueblo de San Luis por apoyar este deporte y bueno al gobierno que tiene la decisión de estado para hacerlo y bueno te repito creo que las medidas que se puedan tomar en el futuro son bienvenidas para que crezca mucho más saludable nuestro deporte salud gracias Gabriel Cuché el bombón el cumpleaños de don Arturo ahí se va a festejar Gabriel mucho trabajo todavía en este tour Gabriel Cuché presidente de la Unión Ciclista Argentina acá bueno en los micrófonos en la serie FMGPU y de acuerdo a lo que es esto también de compartir lo que es organizar este evento en lo que se va a venir en el 2017 el décimo primero a ver acá tenemos más ciclistas que están en lo que es la hora del descanso el celda observan lo que es este programa estamos en vivo una mini stadio que tenemos acá en los living del Hotel Vista bueno informando lo dijo bueno Goga Sandoval que el atletismo debería estar bien organizativamente lo que es la parte dirigencial bueno tenemos información acá segunda maratón solidaria Virgen de Lourdes la toma esto va a ser el 7 de febrero del 2016 con una alargada a las 18 horas salida y llegada de la iglesia de Lourdes esto es en calle Chacabuco esquina Pringles de la toma la toma acá aclaramos no es Chacabuco acá de la ciudad de San Luis esquina Chacabuco y Pringles la toma San Luis esto va a ser inscripción hasta las 16 horas recordamos el domingo 7 de febrero a las 18 horas hasta las 16 van a ser las inscripciones va a haber agua y frutas para los competidores la distancia y valor de las inscripciones va a ser la siguiente en coche caminata 5 kilómetros el valor es de 50 pesos luego tenemos una corrida atlética de 10 kilómetros 80 pesos tenemos una carrera de menores hasta 11 años que va a ser gratis y va a haber la carrera categoría especial gratis bueno va a haber premios atención los premios trofeos en la general damas y caballeros 10 kilómetros competitiva hasta el tercer puesto trofeos por categoría hasta el tercer puesto 10 kilómetros y la medalla del recuerdo medalla de llegada para todos los que pasen la meta organiza y fiscaliza agrupación Virgen de Lourdes de la toma atención bueno ya están todos invitados segunda maratón solidaria Virgen de Lourdes la toma saludos saludos para todos los auspiciantes que hacen posible este programa las transmisiones y por supuesto todo el mes de febrero con ya más invitación después la tanda comercial más invitación de competencia acá en la provincia de San Luis y en la región con lo que va a ser Vía Las Rosas y Vía Dolores vamos vendemos Gustavo y les amos San Luis CTV comunica a sus abonados y público en general que ya se encuentra en vigencia el nuevo horario corrido de atención al público en su oficina comercial ubicada en Maipú 736 siendo el mismo de lunes a viernes de 8 a 17 horas porque somos el cable brindamos más y mejor servicio a nuestros abonados vos nos estabas esperando y Rivadavia se estaba preparando con todo para este 2016 Rivadavia vuelve este verano a ser tu encuentro de todos los días la actualidad la política el deporte el entretenimiento la mejor música todas las transmisiones de River Boca con móviles exclusivos recorriendo todo el país y por supuesto con el profesionalismo de siempre el estilo único de Mauro Viale la alegría y la buena onda de Fernando Mancini la pasión de Lito Costa Febre y Roberto Leto nuestro histórico campeones de la mano de Carlos Alberto Leñani la diversión del gran conductor Ricardo Guasardi desde Mar del Plata la más premiada Rosario Lufrano y un clásico como la oral deportiva con Néstor Sentra y Coco Casares y los comentarios exclusivos de Luis Islas hacen que en este verano 2016 Rivadavia siga estando siempre de tu lado Radio Rivadavia eternamente grande Optica Moyano en sus dos sucursales Peatonal Rivadavia 648 teléfono 442 1356 y Paseo del Padre Artigas 844 Optica Moyano Escabeches La Gringa San Luis Escabeches de pollo berenjenas bizcacha jabalí lengua a la vinagreta picles en vinagre aceitunas rellenas también mermeladas caseras y miel pura envíos a domicilio San Juan 2360 antes de Avenida Centenario teléfono 2664 5705 99 o 2664 48 2747 consulte Precios por Mayor Potencia tu estilo en Estilo Libre Natación Trekking Alta Montaña Ciclismo Línea completa de Neopren Ropa de esquí Línea de zapatillas Sauconi Estilo Libre Colón 613 Local 2 She's after my piano Hilaria querido Sucursal Calle Esteban Adaro Y Justo Arag Frente Al nuevo Corredor Vial Eva Perón Calle Esteban Adaro Y Justo Arag Frente Al Corredor Vial Eva Perón Luricentro San Juan Cambio de aceite Filtros Trabajamos Trabajamos Con todas las marcas Repuestos de electricidad Y cables de embriague Atendemos Para su comodidad De lunes a sábados Y domingos Por la mañana Lo esperamos En San Juan 2250 Entre Martín de los Joli Centenario Pida su turno Para cambio de aceite Al 2664 430902 Lubricentro San Juan Mandiques Motos Repuestos Nacionales Importados Para motos Y bicicletas Julio Argentino Roca 1467 Avenida Automotores Ventas Permutas Usados Cero kilómetro Lubricentro Accesorios Pulidos Lavado Limpieza De tapizados Avenida Automotores Acá Está tu auto Italia Y Ejército de los Andes Luzofamilia Eventos Alquiler de vajillas Mantenería Mesas dulces Tortas de cumpleaños Todo para tu evento Comunicate Al 266 401 1753 Fin Espacio Publicitario Continuamos Con GPU FM Desde la ciudad De San Luis República Argentina Al mundo Bien, seguimos desde acá Desde el Hotel Vista Con todo lo que es Este programa especial Ya pasando ya Lo que son las 22 horas Acá la gente Ha finalizado la cena Estamos ya Con lo que es El descanso Para los ciclistas Nosotros bueno Con toda la información Del ciclismo Este décimo tour Desde acá Del Hotel Vista Vamos a A invitar Bueno, para mañana Lo que va a ser El día de mañana Acá está el Dani Dí A ver si Dani Dani Un segundo Lo vamos a molestar Un segundo nomás Bueno Estamos acá Con un ganador Que ha sido De lo que es La vuelta De estas ediciones Acá De la vuelta De San Luis Bienvenido a San Luis Nuevamente Dani Díaz Protagonista Que ha tenido Estas últimas vueltas Este programa La voz del atleta Acá en la provincia De San Luis Buenas noches Buenas noches Bueno, muchas gracias Acá de vuelta En San Luis Contento De estar de nuevo En la provincia Y bueno Disfrutando De este nuevo tour Y disfrutando En otro equipo Bueno, que ¿Cómo viene el equipo? Bien, viene el equipo Muy bien Ayer Hicimos una crono Muy buena Para Para mi parecer Así que Contento Muy contento Con el nuevo equipo Y Bueno, contento también De tener El apoyo De un equipo De esta Magnitud ¿Es de Europa el equipo? Sí, en el equipo De Francia Habíamos estado La otra vez Con el Tour Femenino Y estaba El director técnico Que ha corrido El Tour de Francia Bueno, y contaba De los ciclistas argentinos Dice que Bueno Dani Díaz Dice Un ciclista Bueno, en Europa Bueno, que Está bien visto Así que nos puso Contentos Y acá Bueno Está como candidato Acá Hay encuestas Acá En las redes sociales Donde Bueno Se pide Por los ciclistas ¿Quién es el candidato? Bueno Y viene Bueno Nairo Quintana Y muy seguidito Viene Dani Díaz Y bueno Haberlo ganado Dos veces De cierta manera Te da eso Y bueno Estamos bien Con el equipo Y me siento bien Así vamos a ver Día a día Cómo sigue la cosa Dani La La forma Que traía Para esta vuelta Venía bien Y en la vuelta De San Juan ¿Qué pasó Lo que fue Previo a esa vuelta? Sí La idea era Correr la vuelta De San Juan Porque Para llegar Con mejor ritmo Y bueno Desgraciadamente En la segunda etapa Tuve una caída A mucha velocidad Donde bueno Mucho raspón Y un corte grande En el codo derecho Así que No pude seguir La verdad que Venía muy bien Para la preparación Pero Pero bueno Me esforzó A abandonar la carrera Y Y lo importante Es que ahora estoy Recuperado Y puedo andar bien En bici Bueno Y la última pregunta Vamos a dejar Que Bueno Está en esperanza Hay una etapa Que se corre mañana Que es Potreo Lofún El mirador Y el cabildo De la ciudad La punta Es una etapa Que usted la corrió Pero era Subida Llegaba al mirador Después de un recorrido Que se hacía Y finalizaba En lo alto Ahora se va A pasar por el mirador Pero se va a subir Por el otro lado Por Potreo Lofún Y va a hacer descenso ¿Está preparado Para el descenso? Sí Sí Bueno Eso es No todos bajan igual Pero Tampoco es una bajada difícil Una bajada Rápida Con todas las curvas Fáciles para doblar Así que eso sería No sería el gran problema Creo Estaba el director técnico Del equipo El Pro Team Team Donde está Peter Sagan Y dice que Ellos En la época Que él cosía El Tour de Francia Y su ciclista Dice que bajan A 110 kilómetros por hora Una bestialidad ¿No? Sí, sí Hay bajadas Que se llegan A esas velocidades Y bueno Hay que ir muy atento Y hacer Bien lo que es La técnica Para descender ¿Cómo está el codo? Bien, mejorando Bueno Desearle muchísima suerte Muy amable Por haber estado Este tiempo acá Estamos saliendo en vivo Para los radios Bueno ¿Algún consejo Para los chicos Que se suben a la vis Y quieren ser Bueno El día mañana Corredor Y estar en un tour? Que Que trabajen mucho Que esto es mucho Cuestión de trabajo Que le busquen En que Van bien Y que Lo trabajen Que seguramente Haciendo bien las cosas Le va a dar resultados Habíamos visto Que ha estado en la altura Puede ser trabajando Sí En lo que es atletismo Acá en En Argentina Está Cachi y Salta ¿A dónde? ¿Qué altura Hacen los ciclistas? Y yo me voy a A Jujuy Ahí es donde hago la altura Cachi y Salta también A Jujuy Ah no Jujuy Y Salta Perdón Salta Sí A dos mil Y pico metros Sí Sí A la quebrada De un más guapo En forma Y suerte Va a ser protagonista Seguramente Muchísimas gracias Gracias Bien El Dani Díaz En los micrófonos En la radio FMG Pus 103.7 Acá en este programa especial El ganador Ha sido el ganador De la edición Nueve Del año pasado En el 2015 Y bueno Nos decía acá Que seguramente Que seguramente Va a trabajar Para quedarse En esta otra edición Se va a bajar Muy fuerte En el día de mañana Invitamos Invitamos A toda la audiencia A que vayan Al mirador Y vean El descenso El descenso De lo que Es esto Ciclista A nivel profesional 110 kilómetros Por hora Nos decía El técnico Del Pro Team Quintet Donde está Peter Sagan Vamos a ver Un Peter Sagan El chico maravilla Del ciclismo mundial Como así se lo ha apodado Lo vamos a ver Descender A 110 kilómetros Un estapa Para no perdérsela Si hace calor Llevan la sombría Protector solar Llevan las botellitas De agua Esperen La fiesta Del tour Potrero De los funes Mirador El cabildo Ciudad de la punta El final Esta etapa Que vamos a tener Mañana Vamos a invitar El horario Para el horario De largada Esto va a ser El miércoles 20 de enero Va a ser La concentración Frente a la Municipalidad Del Potrero De los funes De 13.52 A 14.52 La concentración Frente a la Municipalidad Del Potrero De los funes Así que Los que quieran Ir a Sacarse fotos Con los ciclistas Quieran ir a Que les firmen Autógrafos Vayan ahí A lo que es Municipalidad Del Potrero De los funes La llamada De corredores Va a ser A las 14.54 Minutos La salida Neutralizada Va a ser A las 14.57 Va a ser Ahí en la Unión Paraíso Del circuito Del Potrero Va a tener Un kilómetro Y medio Esta salida Neutralizada Y la salida Oficial Delazo De largada Va a ser A las 14.59 Minutos En el circuito Automovilístico Frente La herida Grido Así que Vamos a tener 131 kilómetros Esta Estación del día De mañana Ahí en Potrero De los funes El escenario Elegido Para esta Tercera etapa Y un descenso Donde los ciclistas Van a estar Descendiendo En una forma Monstruosa A 110 kilómetros Por hora Espectáculo Lleven Sus cámaras Fotográficas Sus filmadoras Lleven Porque vamos a ver Un lindo espectáculo Invitamos a todo el público De la provincia de San Luis A sumarse Vamos ahí En la ciudad La punta No tiene que quedar Ninguno En su casa No duerman La siesta Veamos este espectáculo Que va a estar En la ciudad La punta El mundo Tiene que ver Tiene que ver El público Que está Apoyando Este tour Tenemos que ser Los Miradas De todo el mundo Para que el décimo Primer tour Este En lo que es A nivel mundial Este décimo tour De la provincia de San Luis Para que vayamos Teniendo un orden De lo que va a ser La llegada Para aquí A gente que está En la ciudad La punta Para los habitantes De la ciudad La punta Y los que estén acá En la provincia De San Luis Acá en la ciudad Y que vayan A la ciudad La punta A ver la llegada Les decimos Que aproximadamente 18 horas 25 minutos Va a estar siendo Lo que es la llegada 18 horas 25 minutos 18 horas 20 Ahí vamos A tener la llegada De esa Tercera etapa Y bueno Los que quieran Ir al mirador Vayan al mirador De la punta Y vean Ese descenso No lleven Peso Ahí en la ciudad De la punta Atención La gente que tenga Los animales Los pesos Guárdenlo Ténganlo en el fondo No queremos Caída No queremos Nada que Que haga Interrumpir Lo que es La tirada En pelotón Más a esa altura Que vienen A 60 kilómetros Por hora Levantando Los sprinters Para hacer El sprint final Aprendamos La cultura deportiva Respetemos Al que está Haciendo deporte Esto está Siendo visto Por todo el mundo A través de SPN Este canal Que está Acá en la provincia De San Luis SPN Cubre Los grandes eventos De deportes Internacionales Y está cubriendo Acá Este tour Así que Respetemos Lo que es Esta organización Respetimos A todo el público Ahí en la ciudad De la punta Si tiene animales Si tiene los perros Enciéndelo Ténganlo en el fondo Porque acá Van a girar A 60 kilómetros Por hora Lo que es Este final Ahí en lo que Estudio a la punta En el cabildo El final Bueno Tenemos Por supuesto Las metas de montaña Metas de sprint Durante este recorrido En el día de mañana Repetimos Repetimos Lo que fue El día de hoy La etapa Del día de hoy Fue la etapa Más larga 181 kilómetros Que fue De la ciudad De San Luis A lo que fue La día Mercedes Se fue En primer término A justo ahora Y luego Se regresó A Villa Mercedes El ganador De esta etapa Fue una etapa Llegar Una etapa masiva En pelotón Donde los sprints Hicieron de la suya Y demostró Como buen sprinter Fernando Gaviria Este sprinter Tan joven Como lo dijo Goga Sandoval Hace la tola Del tour Que lo tenía Como candidato Bueno Así fue Segundo fue Peter Sagan El campeón mundial Del año 2015 Primero como equipo Dice Vamos primero Como equipo En esta general Vamos liderando Lo que es Esta clasificación Por equipo Repetimos En equipo Va liderando El equipo San Luis Continental El segundo El United El de Estados Unidos El tercero El Citadel Holloway El cuarto lugar Para el equipo Etic Y el quinto lugar Para la selección De México Así que Así ha quedado La clasificación General Después De lo que es Esta Segunda etapa Primero Fernando Gaviria Segundo Maximiliano Sichese Tercero Rodrigo Contreras Cuarto lugar Para Luis Vinovsky Quinto lugar Para Dyer Quintana El hermano De Nairo Quintana El del Movistar El sexto lugar Para Adriano Malori El séptimo lugar Para Nairo Quintana De Movistar El octavo lugar Para Mark Soler El noveno lugar Para Daniel Moreno También de Movistar Y el décimo lugar Para Peter Sagan Los diez El top ten Del ciclismo En esta general Individual Lleva a las etapas Bueno Vamos a comentar Lo que tiene que ver Este mes de febrero Atención Agenden en su casa A la audiencia El que quiera Prepararse Para distancias cortas Que siempre dicen Tenemos diez kilómetros Siempre hay diez Quince Veinte Veintiuno Bueno Este seis de febrero Tenemos una competencia De siete kilómetros Va a ser nocturna Para que los atletas No sufran tanto del calor Y va a ser en una localidad En el valle De acá De la provincia De San Luis Como el valle Del Conlara Santa Rosa Del Conlara Va a recibir A los atletas De todo el país Vamos a decir Todo el país Porque hay Unos importantes premios En la general Hay seis mil pesos Para la general El ganador Va a haber premiación En las categorías Seiscientos pesos Quinientos Cuatrocientos Trescientos Y doscientos Hasta el quinto Todas las categorías Una premiación Que pone la municipalidad De el valle Del Conlara Atención Seis de febrero Nocturna La invitación Está hecha Mañana El día jueves Vamos a estar Con toda esa invitación Sobre esta competencia De atletismo Viene esta competencia De lo que Va a suceder En Santa Rosa De Conlara El otro día El día siete La competencia Segunda La Transolidaria Virgen de Lourdes Ya lo toma Y nos vamos A los pies El día catorce Se viene Se viene la carrera De Sumus Sumus Eventos La competencia Que está organizando Sumus Atención Que esta competencia Va a ser nocturna Van a haber Diez kilómetros Cinco Y va a ser Conchip Fiscalizada Conchip Una organización Para que ustedes Puedan disfrutarla Tener de inmediato Los tiempos Catorce De febrero La competencia Día de los enamorados Así se la denomina Esta competencia Va a ser en la provincia De San Luis Ya vamos a tener Más información Pero ya La fecha está Catorce de febrero La competencia Día de los enamorados Va a ser acá En la provincia De San Luis El día veinte Tenemos la competencia En Córdoba Vía La Rosa Vía Olores 14 kilómetros Diecinueve horas La largada De Vía La Rosa Vía Olores Esta competencia Que va a repartir 100.000 pesos En premios Para el ganador De la general Si tiene un valor De 6.000 pesos El que está en esta El segundo El segundo 4.000 El tercero 3.000 El cuarto 2.000 Y el quinto 1.200 Va a haber Primación por categoría En estos 14 kilómetros Vía La Rosa Vía Olores Que lo organizan Los tres municipios Vía La Rosa Vía Olores Y las tapias Los tres municipios Va a haber Para las categorías Para el primero 1.200 pesos Para el segundo 800 pesos Para el tercero 600 pesos Para el cuarto 400 pesos Y para el quinto 300 pesos Y una información Que la damos ahora Todas estas competencias La de Santa Rosa El Conlara La de Maratón Virgen de Lourdes La de El Día de los Enamorados Que organiza Sumus Y lo que es La competencia De Vía La Rosa Vía Olores Va a ser transmitida Por la radio FMG Pusiento 3.7 Difundiendo El atletismo Difundiendo Estos eventos De atletismo En la provincia De San Luis Y en Córdoba Una clásica Que la vas a vivir La vas a disfrutar Y la vas a sentir Por la radio FMG Pusiento 3.7 Y sobre el final Nuevamente la invitación Para mañana Para los que puede hacer Esta tercera etapa Ahí En Córdoba De los Funes En Córdoba De los Funes Mirador Vamos Alentemos Al equipo continental San Luis Los frutos luceros Estaban contentos Dicen que van bien Así que Los vemos Con mucha fe Alentemos Al equipo de San Luis De acá De la provincia De San Luis Vamos Y atención 18 horas La llegada Aproximadamente 18.25 Ahí En el Cabildo De la Ciudad La Punta Esto ha sido Todo por hoy Desde acá Desde el Hotel Vista Y atención La programación Continúa A continuación Se viene Rumbo a Ciudad 2016 Continuamos Continuamos con GPU FM Desde la Ciudad De San Luis República Argentina Al Mundo Ik De la Ciudad Segunda Fort prayers 5 7 El Gracias por ver el video.